Crazy, crazy Me buscan por la ciudad, pero soy libre como el viento Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah Dime dónde estás, que por ti me voy a fuego Por todo el libramiento, por todo el libramiento Y me muero por un beso, de eso que me hacen volar De eso que me hacen creer, que estar vivo no está mal Que estar vivo no está mal, y no lo quiero pensar Pero tengo que aceptar, que ahora estás con alguien más Y yo perdido acá, intentando sanar Y me volví loco, otra vez viendo tu foto Tienes un flow retro y yo el corazón roto Y yo el corazón roto Y me volví loco, otra vez viendo tu foto Tienes un flow retro y yo el corazón roto Y yo el corazón roto Y no sé si hablas a mis espaldas Pero quiero que sepas, que yo jamás he hablado mal de ti He hablado mal de ti Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Y nunca atendí tu mente Pero si tu cuerpo hablar en otro idioma Y yo lo puedo traducir, ey Yo lo puedo traducir, ey Me buscan por la ciudad, pero soy libre como el viento Oh yeah, oh yeah Dime dónde estás, que por ti me voy a fuego Por todo el libramiento Por todo el libramiento Por todo el libramiento